Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en esta ocasión vamos a comenzar el segundo episodio de nuestra aventura en Resident Evil 7 con la primera aventura de Ethan, camino a Resident Evil Pillage, así que vamos a comenzar ¿Quieres cargar los datos más recientes? Sí Recordemos que en el episodio anterior nos quedamos en medio de una cena con esta familia loca que tiene como secuestrada a la que es o era nuestra esposa desde hace 3 años que está media rara porque parece como poseída y recordar que de hecho hasta nos cortó parte del brazo entonces vamos a ver porque pareciera como que nos los engraparon o algo así entonces vamos a ver qué onda Ok, pues aquí estamos con Ethan como les digo recién fue lo de la cena que nos libramos aquí está la bolita dime tú y ahora tenemos que escapar porque recordemos que bueno la señora se fue enojada porque no comíamos el señor le cortó el brazo a su hijo y se fueron porque alguien estaba tocando dijeron que un policía entonces vamos a ver qué tenemos que hacer por aquí a ver aquí qué hay nada, hay como tipo ropa aquí pareciera que se le tiene que mover una parte a este reloj porque no tenemos nada uy, espérate munición de pistola está bien, ojalá encontremos una prontito luego aquí periódico tres personas desaparecidas en Dulby las autoridades del estado han solicitado la cooperación ciudadana para localizar a tres hombres que viajaron a Dulby desde Nueva Orleans el día 9 de este mes los desaparecidos han sido identificados como Peter Wolkin Andrew Stickland y Clancy Javis los tres producen videos para un canal de internet y se encontraban de viaje en Dulby para filmar su último trabajo sus videos consisten en básicamente en la exploración en un grupo de edificios abandonados y en casas encantadas ok, entonces estos son los de la primer cinta que vimos que evidentemente los tres pues están muertos y están desaparecidos obviamente terminaron aquí y una vez vista la cinta pues nos queda claro que quienes lo mataron pues fueron estos, ¿no? más en concreto el señor, el calvo luego aquí ferrotería Nico sierra, cuerda, collar de perro bueno, aquí las cuentas, ¿no? seguramente estos pagan impuestos vamos a ver por aquí vamos a ver el refri madre mía, qué asco mejor lo cierro, ¿no? mejor así aquí pues obviamente mucho, mucho como como limpiar como que no les gusta, ¿no? como que ya, ya pa' qué la señora me da una mala espina vamos a ver aquí qué onda a ver en ese cajón qué hay nada, cubiertos eso sí, ¿eh? los cubiertos bien organizados la lavadora aquí qué pues nada esto es una bota, ¿no? aquí un uy, espérate iba a decir un escondite y aquí bueno, aquí se necesita una llave, ¿no? ok, perfecto vamos a salir a ver qué onda ahorita recordemos ellos están uy, hierba para ahorita unos churros, ¿no? seguramente no, no es cierto churros de eso, ¿no? a ver, vamos a salir despacio despacio garage abajo aquí pues nada se necesita como forzar, ¿no? con algo recordemos con qué nos agachábamos con esto aquí que no hay nada vamos despacio uy, es el viejo es el viejo uy, es el viejo el viejo el viejo el viejo uy, espérate ¿recuerdan dónde dije que había un buen escondite? pues vámonos yo no me fío del viejo yo no me fío de ese calvo yo no me fío del calvo la neta porque lo escucho ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene no me veas ¡no! ¡no! quítate corre, Ethan corre, Papu corre, Ethan corre, corre Papu su pinche madre no, Papu por donde venimos le hacemos la 13-14 le hacemos la 13-14 ¿sí, Papu? aquí es donde abriste, ¿no? tómala, Papu madre mía ni Messi burla tan bien como yo llave ok esto es para el pero ahora tengo que regresar pero ahora tengo que regresar ¿no? ¡ay, no! ¡no, Papu! ¡ábrela, ábrela, ábrela, ábrela! ¡ábrela, ábrela, ábrela, ábrela! ¡no, no, 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 Papu! ya quedamos aquí ¡ah, por Dios! ¡no! pues nada a repetir el nivel, ¿no? ¡ah, mi pierna! ¡ah, mi pierna! menudo loco aparte me humilla bueno, seguramente aquí nos revienta la cabeza intentando tomar esto, ¿no? medicamento ¿pero esto es medicamento o es pegamento o qué es esto? ¡ah, la! ¡no, no, 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 no! ¡ah, ahora sí me voy, ahora sí me voy! ¡vétete, Izan! ¡vétete, Papu! ¡uy! ¡no, Papi! yo solamente me quiero ir, Papu yo ya no molesto más pero déjame ir ¡uy! ahí hay una caja pero ¡na, na! imposible pasar para allá ¡madre mía! ese Papu sí está loco mira, aquí como de Nutella, ¿no? pareciera que dice Nusilla ¡oh! y se escucha arriba el viejo que hay aquí moneda antigua bueno, moneda antigua aquí ¡madre mía! mi nuevo viejo loco ahora, dentro de todo por lo menos nos cortó la pierna y luego nos dio para curarnos, ¿no? el tema es que aún se escucha ok aquí está la ¿cuántas lavadoras tienen, tú? estos que son calcetines, ¿no? ¡madre mía! ¡qué peste! pues, ¿a qué quieres que huela, hijo? mapa de la casa principal ok, perfecto aquí, ¿qué hay? fluido más hierba luego aquí ok, se abre ganzúa ¿cómo que combinar objetos? hierba y fluido químico un medicamento ok, perfecto tenemos la ganzúa una frágil herramienta que sirve para abrir candados simples se rompe con facilidad ok por lo menos tenemos para forzar esas cosas que habíamos visto los cajones por lo menos la ganzúa ya está uy, espérate esta caja es para aquí puedes guardar objetos ah, ok para que no nos quiten espacio pues dejo la la esta, ¿no? si, dejo esta la ganzúa la hierba está todo perfecto está perfectísimo todo ¿por qué me sale esto? nada, nada, nada nada, Ethan nada, Ethan déjalo, papo pues, ¿quién quieres que te conteste, hijo? vamos a guardar más vale después de de pasar del ruquito abierto oh espérate ¿con cuál se cerraba? buen trabajo, Ethan Zoe, ¿no? ¿qué le pasa a esta calle? ah, esta es la que nos iba a ayudar según escapar debe salir de esa casa hombre, no me digas no se me había ocurrido, ¿eh? si esa cosa en tu muñeca es un códec no lo pierdas es importante ok esto es lo que me mide como la vida, ¿no? menudo encanto hombre, Ethan, pues ¿qué esperas, papo? a ver por ahí estaba el garage ahora la mesa y esto que trajo una nueva y la puso ¿o qué hizo? suena a que alguien tocó, ¿no? o es el aire ya no sé yo ya no sé qué está pasando aquí ¿qué hay aquí? ¿una foto tachada? ¿de quién? ¿quién sabe? luego aquí selecciona el objeto que decía ok, es como un rompecabezas no, no tenemos con qué a ver no sé quién es pero vaya cara de imbécil este se parece al al hijo al que el señor le cortó el brazo este se parece a él Lucas febrero 2013 si este se parece a ese y estos van de ser si estos son los señores el loco de antes con su mujer sí, sí, sí este es el señor el que nos acaba de cortar una pierna Jack y Margaret 25 aniversario de bodas antes de sí con su mujer la que se fue que que nos dijo que éramos unos tal por cual por no comernos su cena toda asquerosa o sea, aparte voy a intentar buscar cajones que los pueda forzar con la con la esta con la ganzúa creo que espérate que eso sí escucho golpes eso sí lo escucho como golpes a ver aquí recordemos no había nada 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 creo que eran en la parte de afuera ¿no? espérate espérate que me da Dios ah, es el poli es el poli a ver, espérate espera, espera espera oh, medicamento aquí estoy papu no, que va papu no, no, no vaya policía inútil hombre, yo voy a hacer uno hombre, ahí nos pasamos un poco el arma no nos la va a prestar mire oficial ayúdame vale ayúdame ¿quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿o quiere ser el héroe que me salvó la vida? ojo ¿un triste cuchillo? hombre a ver, Izan no tenemos absolutamente nada más que una ganzúa no te quejes por el cuchillo, papu hombre, pues cuando venga el roco ¡paca! cuando venga la roca ¡toma! y cuando venga el tipo tu otro brazo eso es lo que podemos hacer, Izan Crash munición de pistola a ver ¿tengo munición de pistola? no, ¿cómo se veía esto? ¡no! no quería usar el medicamento soy tontísimo yo lo que vea el garage yo lo que quería era ver este lo de la munición y eso pero porque tengo munición de pistola pero claro me falta lo importante la pistola a ver por aquí debe ser para para abrir la puerta esta, ¿no? suba el carro y vámonos suba hacia el carro y vámonos no, 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 no papu no, no, no se está cerrando se está cerrando se está cerrando my friend ¡no! ¡a la madre! ¡a su madre! ¡oh! ¡oh! ¡como basura! ¡no! ¡no, no, 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 no! ahora sí nada más tengo un tris ¡ah! que viene detrás de mí quítate caja tonta ¡ah! ¡ay! viene un loco ¿qué está haciendo? ¿qué le estás haciendo al carro? pistola, pistola, pistola ahora sí déjate venir ruco desgraciado ¡ay! ¡no, no, no! espérate, espérate ¡ay! 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 ¡no, no, 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 no! ¡no! ¡ay! F nos morimos no, 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 no seguimos, seguimos, seguimos ¡no! ¡adiós! líquido, 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 líquido líquido se me olvidó cómo bloquear ¡ah! ¡no! no puedo fallar tiros tómala ¡no! pero si te acabo de reventar un ojo te acabo de reventar un ojo desgraciado ¡ah! ¿cómo que llaves de coche? me puedo me puedo echar ¡oh! ¡no! y ya no tengo fluido porque claro soy tontísimo y me lo gasté a ver ya ves ¡no! ¡no, no, no! súbete, súbete ¡no! pues reintentar nos mató el ruco a ver nos podemos subir al carro eso me gusta eh perdón en el garage presta atención al entorno y busco cosas que pueden servir claro es que vi hasta después las llaves estas a ver otra vez madre mía vamos a ver otra vez la muerte de nuestro amiguito bueno ya sabemos tu desgracia hijo no sé si dejar otra vez que se vea bueno ya lo dejé madre mía la cara que se te quedó hijo quiero moverme rápido quiero moverme rápido tomo la pistola y tomo las llaves vámonos idan vámonos pero arráncale papu ahora sí ahora sí ahora sí cerdo cerdo asqueroso ahora sí mira 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 soy toretto madre mía ay pero ay me reta mira la mira la torreto rápido y fogoso rápido y furioso vámonos párate pero para o ya acabé con él pues creo que ya acabé con él no no está ni su cuerpo oh no 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 si sabrás que ni tengo hijo no espérate acabemos con esto tú y yo No, 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 hijo No, 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 no ¿Qué hago, bloqueo? No, 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 papo No, no, no Oh, su madre Ah, por Dios Oh, pero se sigue moviendo Qué asqueroso Munición Uy Ya, ahí te quedaste, papi Ahí No, espérate No, espérate, 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 espérate Pa' atrás Pa' atrás, cerdo Pa' atrás, cerdo Uf, menos mal, explotó el carro Oh, menos mal Como pollo rostizado, hijo Como pollo rostizado, papo Madre mía Vaya rosticería, tú No, no era No, no, otra vez Gasté esto a lo tonto Me estoy equivocando de botones Era con este para recargar Ah, soy tontísimo Soy tontísimo Ahora aquí Fluido químico, bueno Unas por otras Eh, medicamento normal Ok, perfecto Ya, por lo menos También tenemos un medicamento También Luego aquí Creo que ya no hay nada Dentro del carro Pues no creo que haya nada Pues vamos a subirnos A ver, caja Hazte para un lado Ahí estás ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Y se mueve el asqueroso Mira, 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 mira Como que cierra la boca Menudo viejo asqueroso Vámonos 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 Papo Y apenas llevamos ¿Qué? Una hora de juego Creo que es Munición Pues perfecto Munición Eh Ok Esta de ser La parte Que le faltaba A la esta Aquí De aquí se abre De aquí se abre ¿Y cómo lo abro? Ah, así lo Así lo quito ya Está todo el buey El buey El que está hecho Amuscado Mira ¿Cómo que ya no está? Espérate, espérate, espérate No, sí, ahí está, ahí está, ahí está Ya me estaba espantando Vámonos Vámonos de aquí Lo que sí No sería más inteligente Volver a intentar Abrir el garage E irnos en el carro Del poli Ok Por aquí Creo que Nada, nada No hay nada No se abre la de atrás No Dije En una de esas Imagínense Me paso el fuego así Ok Pues aquí ya no hay nada Que checar Un loco menos Esta es Ah, ok De donde venimos Ok, perfecto Ok, pues ahora sí Usamos el buey Ahí está Y abrimos Perfecto Madre mía Este tipo de casas Shoot me, shoot me No voy a gastar balas en ti Ahí está Y hierba Y hierba Ok, perfecto Eh Pues no hay nada ¿Verdad? No Moneda antigua Otra moneda antigua Otra vez la SOE Hombre ¿Ese es tu padre? Antes no era Lo siento Pero Está Está muerto Puede que incluso Lo consiga ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo Pero ahora no puedo Explicártelo Necesitarás una especie De llave Pero antes Salte la casa Vale Te llamaré Aquí falta Son tres cabezas De perro Ok Parece un perro De tres cabezas Sí, pero faltan Las cabezas Aquí Eh Nada Se necesita también Como una llave Péndulo O sea Se puede quitar Amigo Espérate ¿Recuerdan el reloj De antes? Que parecía Que le faltaba algo Amigo ¿Dónde estaba el reloj? Estaba por acá ¿No? Por la sala Sí, sí, sí Estaba por acá Aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver Toma Toma Primer cabeza de perro Toma la perro Ok Pues tenemos La primer cabeza De perro Entonces Así que Vamos a ponerla Ahí está La cabecita De en medio Uy Dije Miren esa sombra Pero no No, no, no No pasa nada No pasa nada A ver Aquí había algo Más de 20 desaparecidos En dos años El capitán Howell De la policía estatal Ha comunicado A los medios Que han comenzado La búsqueda De Helen Midkiff Una estudiante Universitaria De Carolina del Norte Que se encontraba De viaje por Luisiana No se tienen noticias De la señorita Midkiff Desde la noche Del día 21 En los últimos dos años Se han multiplicado Los informes De personas desaparecidas En el sur de Luisiana La mayoría De los desaparecidos Son turistas O vagabundos Se piensa que Al menos 20 personas Han desaparecido Hasta la fecha La policía sospecha Que los hechos Son de naturaleza Criminal Y que existe Una conexión Entre ellos Las autoridades Planean Identificar La interrogación De los habitantes Del lugar Así como El incremento Del número De agentes Alicia Ashkov 19 de enero Del 2016 Y algo tiene escrito Aquí Dice Y más en camino O sea Donde dice Que de más de 20 Desaparecidos Ellos escribieron Y más en camino Madre mía Menudos enfermos ¿Qué es esto? Nada Tengo que poner algo Aquí Tengo que poner algo Aquí Ojo Una escopeta Una escopeta Uy Que bien me vendría eso Vamos a agarrarla Madre mía Ahora sí Papu Una bala Pero bueno Ahorita encontrar Está cerrado Ah Que es un tipo Como de mecanismo ¿No? Digo yo Creo que tendré Que encontrar algo Para poner ahí Que no se cierre Sí Es un tipo De mecanismo A ver Vamos a dejar La escopeta Sí O encontrar Un contrapeso Que le quepa Al tipo este Para nosotros Cuando agarremos La escopeta Ponerle ahí Eso Ok Pues vamos a subir Porque por la de allá No se puede ir tampoco Vamos a ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí La anciana? ¿Cómo subió La anciana? Si no hay No hay escaleras Para sillas De ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Mira la anciana Mira, mira Y me voltea a ver Y no No le puedo hacer nada Vaya mala pinta Me da la anciana Esta tiene La pinta Como la de Como la de allá abajo Que necesito Algo especial Aquí una foto Es una niña Sin más Evelyn 2 de mayo Del 2014 Puede ser Otra de las Desaparecidas Ok Entramos a un baño Muy mugroso Para ser verdad Nada En este cajón En este cajón Munición Uy Perfecto Aunque ya Como siempre les digo Siempre que hay algo De munición Es porque algo se viene Moneda antigua Y madre mía Esta bañera Por si se le puede decir así Estatua de madera Estatua de madera Igual Y tiene relación Con lo que tendríamos Que poner en ese Donde no se podía hacer nada Que parecía que Teníamos que poner un objeto Y igual Y va ahí Vamos a ver Tom No Hijo de tu Ah Que asco Que asco Su cara Se le está regenerando Ah Pero que viejo Asqueroso Sal No 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 recargues Ahora Ahí están Ahora Si Todas Le estamos Atinando Le está dando un ataque A la chiripiolca Menos mal Aquí nada Tenemos que usar un objeto Y no No lo tenemos Madre mía Vaya viejo Loco A ver aquí Uy una cinta de video Una cinta de video Dice mía Creo Vamos Parecía que decía mía A ver aquí en el bote Pólvora Perfecto Un libro Lo abrí Uy la cabeza del perro Segunda cabeza del perro Perfectísimo Cuántos medicamentos tenemos No sé pero lo usamos Porque si me bajó vida el ruco Entre cabezazo y rodillazo A ver dice 2 de octubre Las noticias dicen que se acerca una tormenta La última vez que tuve que limpiar los destrozos Ya hace unos años me rompí la espalda Supongo que ha llegado la hora de reforzar Las ventanas Y apuntalar el tejado Con razón A lo mejor le pido ayuda a Lucas Que me ayude Lucas creo que es el hijo Entre estos dos locos 9 de octubre Finalmente He conseguido drenar el agua He conseguido drenar el agua La casa está bien Pero la antigua ha sufrido muchos daños O sea que hay dos casas Lucas está dando el coñazo Con no sé qué barco enorme ¿Cómo? Que se ha estancado en el pantano Si es verdad Mejor sería informar a la parroquia Iría a verlo mañana O sea que el Titanic Está en el pantano Aquí pues nada Un montón de basura sin más Aquí un esqueleto O esto Lo que sea Bueno un esqueleto No más bien Algo ahí Quiero salir a ver si hay algo Que se escuchan cosas Buah munición de pistola Buenísima Es que entre el aire y todo Yo ya no sé qué estoy escuchando Si los pasos del viejo ese O de alguien más O es el aire A ver Vamos a ver la cinta Dice Mía Ethan Por favor Mira esto Ahí está Hombre Ah bueno Así sí Pero Solo quiero que sepas Que no era yo Yo no No sé lo que pasó Tengo tantas cosas Que explicar Ahí está Ah la ruca Ah que nosotros jugamos Estamos jugamos como ella Estamos jugando como ella O sea ahora Huir de la ruca Vamos a entrar aquí Izquierda Derecha Izquierda Hija Es una niña Es una niña Madre mía Uy Está entrando Está entrando Está entrando Es que se estaba cerrada Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué? Sí está entrando por la de allá Está entrando Mírala 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 Que no me vea Que no me vea Si quieres ya no me invites Si ya no me des de comer Solo déjame ir Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue La ruca Ahí sigue No te entiendo Esto es una bendición Pareciera que ya la abrió ¿No? Ya Ya la abrió Ya la abrió Ok Pues vamos a Vamos a entrar Oh su madre F Fallé Ok ok Revivimos justo en esa parte Ok Ya estamos escondidos A ver Lo que lo arruiné Es que claro Voy a la puerta Justo donde se mete la ruca Pues a ver No es muy lógico Porque obviamente Me la voy a encontrar ahí Tengo que ir a la puerta Por donde ella Entró ahorita A la que entra ella Pues no Me vale esa No porque está ahí Tengo que esperar Bueno tenemos que esperar A que abra esa puerta No te entiendo Esto es una bendición Ya entró Ahora sí Nos vamos a esta ¿Qué es esto? Uy Esta casa Ha visto más batallas De las que te imaginas Sí, sí, sí Está entrando Está entrando No, no, no Ahí está No, no, no Yo no me asomo Yo no me asomo De verdad estoy muy tenso Ahorita Estoy muy tenso Lo mal es que No me puedo hacer Más para atrás Ok, entonces Por lo que vemos Mía y Zoe Llevaban tramando El irse O algo así Ah no, sí Si me podía hacer Más para atrás Uy, no, no, no No me digas Que viene para acá No, pinche ruca No vengas No vengas No, no, no No, no Porque ahora sí Estaría acorralado No, 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 no No, no, no Se está yendo Para el otro lado A ver si ahorita No viene Mira la ruca Ya métete Vete a tu cuarto Vete a tu cuarto Tómese su té de tila Y duérmase Se metió Se metió Se metió Contigo Y a fertilizar El jardín Con tus restos Menuda loca Desquiciada Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? Yo Me quiero ir Eh ¿Qué es esto? Esta es como una parte De un Como de un lanzallamas ¿No? Porque ahí está el aerosol Lejado Sí Claro Con Zoe Dudo mucho Que lo Que lo vayamos a usar Pero por lo menos Cuando estemos En esta parte De la casa Con Ethan Ya sabemos Que ahí hay una parte De lanzallamas La otra parte Claro Habrá que encontrarla ¿No? Pero bueno Ahora A ver esto Esta es la parte De madera Que creo que Encontramos con Con anterioridad Ok A ver Es como una Es una araña ¿No? Entonces vamos Madre mía Soy malísimo Con estas cosas Ok Ok Creo que ya lo tengo Después de mil años Ahí está Ahí está La araña Madre mía Tú Soy malísimo Para estos rompecabezas Ok Y ahora Vamos por acá Tranquila Tranquila Mía Tranquilidad Mía Creo que vamos a pasar Creo que vamos a terminar Del otro lado Donde estaba la niña Que le decía Por aquí mamá O sea que De momento Tranquilidad Si estamos Del otro lado No Le tengo que hacer la 390 La 390 390 390 390 Uy ahí está La 390 ¿Eh? ¿Cómo que mi parte De la culpa? ¡No! Vio por dónde Vámonos Vámonos rápido No ¿Qué hija de Aquí es una niña Y una Y una chava Vas a ver Dios Ah su madre Qué fea eres ¿Dónde crees Que vas? ¡No! Sácate ¡Ayuda! 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 Mía Bueno Por lo menos Sabemos que Mía Bueno Nuestra esposa En sí No está tan Tan loca O sea Hay algo Que tiene O que le hicieron O algo Pero es como Si tuviera Como doble Personalidad O no sé Desde aquí Pero vamos Que yo creo Que ella No nos quería No nos quería matar Aunque nos quitó El brazo Es verdad Que lo tenemos Ahí como Con grapas Pero Nos lo cortó ¿Qué te han hecho Mía? La volvieron loca Pero Bueno Por lo menos Aclaramos un par De cosas Con Mía Bueno Con ella No Sino sobre Mía Así que Yo creo Que vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí Nos falta Nada más Una Cabeza De De perro Ya tenemos La segunda Aquí La cabeza De perro Azul Nos falta Una Que ha de estar En una De las Dos ¡Oh! ¡Tu pinche madre! ¡No! Y yo despidiendo El capítulo ¿Me sigue? Bueno Pues lo dicho Vamos a dejar Hasta aquí Este episodio Madre mía Se me salió El corazón Este En el próximo Episodio Juntamos La otra Cabeza De perro Y salimos Al patio De la casa Que se supone Que es donde Tendríamos que ver A Mía O más bien Donde nos dijo Que nos iba a marcar Como vas a ver Cuando salgamos De la casa No tengo ni idea Pero bueno La veremos ahí Así que Espero que les haya gustado Este capítulo Ya saben que Si les gustó Este capítulo Y les está gustando La serie Camino a Resident Evil Village Me dieron muchísimo Dejando un like Comentando Compartiendo Y suscribiéndose De verdad que me dieron Muchísimo Y nos vemos En el próximo episodio Un saludo Y hasta la próxima Un saludo